bienvenidos bienvenidos amigos amigas gracias por estar aquí si estás aquí es porque seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar comenzamos primero solteros solteras tema economía y trabajo es momento de empezar a ponerse en marcha de actuar y planificar y saber qué es lo que tienes que hacer empieza a tener esa esa intuición para saber qué es lo que tienes que hacer porque eres una persona muy carismática pero debes de saber y de intuir qué es lo que tienes que hacer para evolucionar y para avanzar tus sueños se van a empezar a cumplir se van a empezar a realizar bien una etapa feliz y vas a tener sueños cumplidos porque trabajar intensamente conduce a un gran éxito muchos habéis estado haciendo un trabajo de mucho tiempo y ahora también vais a empezar a ver esos resultados vais a empezar a vivir con una economía más más en abundancia más saneada más 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 de abundancia con mucha abundancia porque vais a tener muchos un trabajo que este trabajo va a reportar grandes ingresos muchos incluso va a ser un negocio el que vais a poner en marcha y os vais a os vais a a montar como se suele decir a montar en el dólar porque vais a haber bastante dinero por ese negocio va a funcionar muy bien va a ser un éxito va a ser un éxito nuevos retos se van a presentar esto es algo general esto es algo general esto no le puede encajar a todo el mundo a su situación personal cada uno no estamos haciendo algo individual para una persona esto es algo general si resuena contigo bien y si no tranquilamente déjalo déjalo pasar porque es que hay personas que se como que se enfadan mucho porque esto no no le resuena pero es que esto es imposible que le resuene a todo el mundo es algo general y cada persona vive sus momentos y sus circunstancias tan distintas te están diciendo que este es el final de una situación complicada y difícil que se acaba la situación que se termina que se termina esta situación que estás atravesando tan complicada nuevas posibilidades y nuevos retos llegan y que dejes de preocuparte que tienes preocupaciones innecesarias y esas preocupaciones son por falta de confianza en ti misma y en ti mismo bueno vamos a ver ahora tema sentimental te dice que tengas paciencia contigo y con los demás o no tienes paciencia pues la paciencia paciencia es muy importante para algunas cosas muy importante la paciencia mira lo que te lo que te está saliendo mira lo que te está saliendo vas a vivir una relación sentimental estable vas a estar locamente fíjate lo que te digo locamente enamorado enamorada de una persona llega a tu vida una persona que te va a hacer palpitar el corazón y que te va a remover y te va a cambiar tu actitud te va a cambiar hasta la vida te va a cambiar la vida esta persona que llega vas a empezar a tener ilusiones vas a empezar a hacer planes vas a hacer proyectos nuevos de vida intensamente una relación sentimental muy muy intensa y estable llega bueno vamos a ver ahora cómo están los que están en pareja en una relación empezamos tema economía y trabajo se te van a presentar retos pero estos retos están a la altura de tus capacidades aléjate de los dramas ajenos y desarrolla un poco más la paciencia contigo con los demás todo irá mejor si tomas una decisión analizar demasiado un problema no conduce a la solución y te estás tomando mucho tiempo para tomar esa decisión que tienes que tomar y es el momento de no estar pensando tanto sino tomar la acción de actuar tienes que empezar a actuar a ponerte en marcha en movimiento y afronta tus miedos porque tienes miedos por eso te tomas tanto tiempo en las cosas en tomar decisiones temes equivocarte pero como la verdad nunca la sabemos si nos vamos a equivocar no nos vamos a equivocar tenemos que afrontar y tenemos que resolver te tienes que liberar de preocupaciones innecesarias esas preocupaciones sabes por qué son? por falta de confianza son por falta de confianza en ti mismo y en ti misma esa es la historia bueno pues hay que tomar determinación el trabajo no va a faltar no va a faltar te comunican algo inmediato y repentino de un nuevo comenzar de algo algo nuevo vas a comenzar y la comunicación es inminente inminente bueno vemos ahora parte sentimental lo primero que te sale es que afrontes tus miedos ¿a qué tienes miedo? esa es la pregunta ¿a qué tienes miedo? no tienes que tener miedo a nada ni a nadie fuimos creados por la divinidad como seres perfectos y tenemos su asistencia y su ayuda siempre por lo tanto no hay que tener tantos miedos afrontalos viene justicia para ti algo se va a hacer justicia con algo algo que te han retirado algo que te han quitado algo que te han negado y eso vuelve a ti se va a proceder la justicia divina llega y vienen también resoluciones judiciales que te van a favorecer muchísimo así que ten fe que la justicia divina está aquí bueno pues a ver hay por aquí hay por parte de tu persona especial hay sentimientos de amor y va a haber un renacer un resurgir en la relación sí, sí hay tu persona tiene tu pareja tiene muchísimo amor por ti muchísimo y vais a estar en un entorno de familia donde va a haber mucha armonía mucho equilibrio y no va a faltar de nada en la casa en el hogar hay como un avance también en la relación hay bastante bastante avance pero sí que es verdad que por parte de tu pareja hay mucho amor es una persona muy generosa bastante generosa bastante generosa te vas a tener una sorpresa te va a dar una sorpresa o te va a dar un regalo o algo pero esta persona es es generosa y es detallista o va a serlo si no lo es lo va a ser va a cambiar digamos que es que como que va a haber cambios va a haber cambios en su actitud también hacia ti puede que se haya dado cuenta de algunas cosas y tiene va a cambiar bastante va a cambiar bastante hacia ti así que tú cambia también tu actitud cambia un poco tu actitud que haces algunas haces algunas cosas por detrás cambia tu actitud un poco cambia porque esta persona tiene verdaderos sentimientos hacia ti verdaderos sentimientos y es una persona muy generosa y detallista eso es lo que aquí sale es lo que aquí sale bueno pues espero que os haya podido ayudar a entrar en claridad con algunas cosas ese es mi deseo es lo que más quiero que os haya podido ayudar suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz gracias 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 por ver el video.